Es una desgracia, la picante declaración de Baby Etchekopar sobre Gran Hermano. El reconocido periodista hizo un crudo análisis sobre el exitoso reality de Telefe. Baby Etchekopar es uno de los periodistas con una de las miradas críticas y en muchas ocasiones sus fuertes editoriales marcan tendencia en el país. Hace unas horas, el conductor de Basta Baby, le brindó una entrevista a Intrusos, el ciclo que lleva adelante Flor de la UB en la pantalla de América TV, en la cual tuvo unas duras palabras contra Gran Hermano. Cabe mencionar que el reality de Telefe es toda una sensación a nivel rating, ya que logra picos de más de 20 puntos, algo impensado para los días que atraviesa la TV de hoy. Al ser consultado sobre el certamen que conduce Santiago del Moro, el periodista confesó lo que muchos suponían. No me gusta el programa, lanzó Baby Etchekopar. Me parece que barren la Argentina y lo que queda en el embudo lo llevan. Son lo peor de cada casa, comentó tajante el conductor de A24. Luego, Baby Etchekopar se mostró muy afligido que personas como Thomas Holder, Walter, Alfa, Santiago o Tiago Medina, quienes son los participantes más notables de Gran Hermano, tomen relevancia en el inconsciente colectivo del país. Es una desgracia porque toman protagonismo estos tipos y, después, vos, por el notero, no laburas y lo ponen a, Alfa a hacer notas. Del mismo modo, Baby Etchekopar añadió, es un gran semillero de inútiles, que después los tenemos que fumar toda la vida. El que se va a encerrar ahí busca un curro o cómo llegar o cómo trepar. Lo malo de Gran Hermano es que tapa una realidad. Estamos perdiendo tiempo. Baby habló de unos de los momentos más complicados de su vida. Hace unos 10 años, Baby Etchekopar sufrió un asalto en su casa de San Isidro. En, La noche de Mirta, el ciclo que conduce Mirta Le Grande en la pantalla del 13, el presentador recordó aquel trágico día. Pasó así Mirta, a mí me gatillan igual que a Cristina, Kirchner, pero no sale la bala y el atacante tiró la correa. Ahí, yo dije, la próxima, bala, viene para mí. Entonces, fingí un infarto y caí contra la mesa de noche, señaló el conductor. Yo saqué el arma que tenía en la mesa de noche para salvar a mi familia. A mí me pegaron cinco tiros, de los 63 disparos que hubo esa noche. Estaba mi hija, mi hijo, la novia de él, mi mujer, los dos chorros y yo, explicó Baby Etchekopar ante la mirada de todos en la mesa.